Eres la flor que perfuma mi camino La rosa que a mi paso se deshoja Eres el sol que en las mañanas veo Y su rayo me abraza brindándome calor Hay luna en tus ojitos de noche encantadora Y en tus suaves pestañas se enreda la ilusión La sangre de tus labios humedeció mi boca En la tarde romántica cuando habló el corazón La sangre de tus labios humedeció mi boca En la tarde romántica cuando habló el corazón Aunque te encuentres lejos yo sé que tú no olvidas Si hay alguien que agoniza por culpa de tu amor Ha abrazado un recuerdo, quiero morir soñando Que tú estás escuchando esta dulce canción La sangre de tus labios humedeció mi boca En la tarde romántica cuando habló el corazón La sangre de tus labios humedeció mi boca La sangre de tus labios humedeció mi boca En la tarde romántica cuando habló el corazón Cuando habló el corazón La sangre de tus labios humedeció mi boca La sangre de tus labios humedeció mi boca En la tarde romántica cuando habló el corazón La sangre de tus labios humedeció mi boca